Hola, hola mi querido y adorado Pisces Enfrentemos la energía del amor, el desamor o de esa personita que tienes en mente con tu energía Vamos a ver que nos dicen las cartas Tu energía y la energía de esa persona Y al fin vamos a ver que hay, que resultados hay en todo esto para un corto, mediano o largo plazo y definitivamente que piensas tu hacer con todo esto Es tu energía también la que cuenta Así que vamos de una buena vez a lo que vamos Hay algunos mensajes también para ti y vamos a ver que nos dicen Primero, la energía de esa persona para contigo ¿Qué es lo primero que siente por ti? Una persona que ahorita como que no quisiera, es verdad Definir de nuevo la relación Es como decir, no quiere nada por ahorita Una persona que se fue con alguien quizás Probablemente se fue de la relación Por lo que haya sido, no lo sabemos Cada quien sabe por qué se fue la persona Y ahorita no quiere plantear nada, sabes Por alguna razón Vamos a ver qué es lo que piensa ahora Qué es lo que sientes tú con respecto a todo esto Pero si quiero dejártelo bien claro Pues, esta persona ahorita no quiere nada No va a plantear nada Veo que, por supuesto, aquí lo estoy viendo Es que resulta que aquí hubo algo que se descubrió en esta situación Aquí hubo una mentira que salió a la luz Algo que sucedió aquí en esta situación Y ya tú estás más que claro, mi querido Pisces Que esta personita de verdad salió mala Salió maluca Te salió, como decir, con un defecto de fábrica esta persona Ahora tú estás clara Tú estás mirando O claro, estás mirando a esa persona Pero tú sabes muy bien cómo es todo Tú lo estás mirando de medio lado, de reojo Pero tú sabes muy bien todo lo que hizo esta persona Así que, ¿qué te puedo ya decir? Mira, fíjate tú Hay un dicho que dice Y te lo están mandando a decir ahorita Alguien dijo Que las mujeres saben alejarse Aunque sigan amando Acuérdense, mis queridos chicos Oigan bien esto Alguien dijo Que las mujeres saben alejarse Cuando sí Aunque sigan enamoradas Sí que te lo digo, mi querido y adorado Así que vamos a ver qué pasa aquí Esta persona descubrió O Pisis descubrió Alguna falta con respecto a esta persona Y ahí mira lo que está pasando Claro, con razón No quiere plantear nada Ni tonto o tonta que fuera Sabe lo que le viene pierna arriba Mira, Scorpio Pisis o también Tauro Te voy a decir Esto hace poco que se terminó Hace poquito que se descubrió Esto no debe tener ni dos semanas que se descubrió Cáncer Scorpio Y salió nuevamente Scorpio Y Tauro Ok Vamos a seguir lanzando más cartas Y vamos a ver aquí qué pasa No sabía Lo feliz que era Sabes Te lo voy a decir de una buena vez Ya sabrás tú Porque te lo estoy diciendo Pero esta persona como que no sabía lo feliz que era ¡Ay, ay, ay, maracay! Si supieras lo que viene más adelante Mi querido Pisis No te lo vas a poder creer Vamos a ver ahora qué piensa esa persona Mira ahora lo que está pensando Ahora esta persona Lógicamente que no puede actuar No te puede decir que va a volver No te lo va a decir Pero ni a palo Ni borracho Borracha que esté Claro que no Pero mira Esta persona está en su pensamiento por tomar una decisión Está influenciada por la reina de espadas Cuando esta persona tome la decisión la toma y punto ¿Sabes? Vamos a ver qué dices tú De todo esto Tú estás muy claro Muy clara Me encantas Mi querido Pisis Estás Como decir Tú sabes lo que estás pisando ahora Ya tú sabes cómo es todo Así que vamos a ver qué pasa Más adelante Porque te estoy viendo En verdad Muy empoderada O empoderado Mi querido y adorado Pisis Vamos a ver qué te dicen aquí las cartas Qué otra cosita más hay por ahí Antes de seguir adelante ¿Sí? Sí señor Mira Y esta persona piensa que Pensó que nunca te perdería Que tú seguirías adelante Y que le esperarías con todo el amor del mundo Porque tú tanto que le querías Pero ahora te ve diferente Ahora te ve con avances Ahora te ve con avances Ahora quiere regresar Egoísta Ante todo Que sabía lo que No sabía lo que tenía O que sabía lo que tenía Y no pensó que lo perdería Mira Una ilusión Que te hizo pasar esa persona Eso es todo Yo sí que te lo puedo decir de una buena vez Antes de seguir lanzando las cartas Te va a pedir que regreses Un rollo con eso Y también está la traición Aquí involucrada Vamos a ver ahora ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Esa persona te jura Y te dice que no lo va a volver a hacer Que por favor le perdones Y tú tienes ese corazón súper partido Por lo que hizo esa persona Es que de verdad te traicionó En varias De varias maneras Y esta persona nunca pensó que te perdería Ahora te ve tan indiferente Ahora te ve con avances Quiere regresar Pero con ese egoísmo Pero con ese egoísmo De verdad Sí que te lo voy a decir Porque esta persona Se sentía muy segura O muy seguro Es bueno Oye bien Es bueno el cilantro El cilantro es bueno Pero no tanto ¿No? Como dicen Es bueno el cilantro Pero no tanto Uno puede estar muy seguro de algo Uno puede tener la La Vamos a decir así La Como digo La energía bien puesta La La autoestima La Puede tenerla una bien arriba Pero también Si uno sabe Que hizo algo mal Uno ya debe de bajarse De ese pedestal de seguridad ¿Sabes? Uno lo que tiene Es que venir a bajar la cabeza Y venir a pedir perdón ¿Entiendes? Porque de verdad Sí que te lo digo Esta persona Hizo desastre Con la relación Mira lo que te mandan a decir No te preocupes Pisis En algún momento Aparecerá alguien En tu vida Que encenderá la luz Que otros Apagaron Oye bien lo que te dicen ¿No? Oído al tambor Y alguien dijo Que las mujeres Saben alejarse Cuando siguen Enamoradas Aunque Sigan Enamoradas Por mucho Que estén Enamoradas Saben alejarse Cuando se tienen Que alejar Así que veo acá Que esta persona De verdad Hizo desastres Con tu relación Así que te lo digo De verdad que sí En todos los sentidos En muchos sentidos Sabes De todo hizo Mira todas las cosas Que salieron Para esa persona Que te hizo Mira Acuario Leo O también Libra Vamos a sacar Más Y vamos a ver Vamos a ver Que esté de acuerdo Con esto Que me diga Pues si de verdad Fue así Como lo estoy diciendo Pisces Leo Y también Tauro Vamos a ver Que otras cosas Te dicen por aquí Mi querido Pisces Ahora que piensa Ser Esa persona Porque si es cierto Que se está poniendo Se está acobardando Y quiere Regresar de nuevo Pero te está viendo A ti Que tú estás Como decir Estás Ya clarísimo De lo que tú Piensas hacer ahora Sí que te lo digo Sí señor Así que vamos a ver Qué pasa Mira Mira lo que quiere Quiere regresar De nuevo a casa Mi querido Pisces Y tú Dices que no es justo Que esto esté pasando No Lo consideras No lo consideras Así Quizás a lo mejor Hasta este contrato Es hasta un contrato De divorcio Podría ser también Que tú le estás Pegando eso Por los cachetes Y esa persona Ahora con miedo Y todo De que vayas A mayores consecuencias No lo quiere hacer No lo sé No lo sé Podría ser un contrato De cualquier otra cosa Pero ahí sale un contrato Ahora vamos a ver aquí Qué nos dicen Ya Para ir finalizando Esta lectura Mi querido Y adorado Pisces Que te quieren decir Las cartas Con respecto A ese veredicto Pero antes Del veredicto Sí señor Vamos a sacar aquí Una carta De lo que pueda estar diciendo Esa persona Se fue Se fue Pero no puede olvidarte Claro Ahí se está notando Se está viendo Que esta persona Se fue Se fue Porque le dio la gana Se fue Sin pensarlo Se fue Quizás Haciéndote una ilusión Una traición Inclusive Ilusión y traición Vaya pues Dos cosas al mismo tiempo Y eso te produjo Vamos a decir así Mucho dolor Es cierto Aquí está el corazón Partido Si es señor Pero tú sigues adelante Te estoy viendo Que tú vas A donde tienes que ir Tú sigues adelante No te estás dejando caer No te estás dejando caer Mi querido Pisces Y eso es lo que más Me está gustando Me está gustando de todo esto Que no te estás dejando caer Dice que le preguntes A otras personas O le pidas ayuda A otras personas Que esto va a ser Poco probable Que esta persona pueda O que tú le puedas Volver otra vez A aceptar Porque de verdad Hizo cosas Inimaginables Y que vienen para ti Grandes cambios Positivos Esto no es nada más Oye bien Lo que te digo Pisces Quiero hablarte Muy sinceramente Déjame acomodarme Bien para decirte Esto no es nada más El hecho de que Esta persona Te haya hecho Una traición O que de repente Haya hecho Se haya resbalado Con una concha de plátano Pasó en el momento Por donde no tenía Que pasar Y se resbaló Pobrecita Pobrecito Y se cayó No es eso Es que también Hizo otras cosas También fuertes En la relación ¿Entiendes? Hubo Diferentes tipos De engaños Entonces Eso Eso me lo están diciendo Las cartas No lo estoy diciendo yo Ni lo estoy asumiendo yo Es sencillamente Las cartas Que lo dicen Los oráculos Que están diciendo Te ponía una cara Sí Y después te ponía otra Sí o no Yo creo que Eso lo debes de saber tú Yo no estoy diciendo Algo que no sea Que no Que no lo sepas Entonces ¿Qué pasa? Que Después de esa traición Que ha habido Esta persona Como puede Pretender Ahora Venir Y dice Esa persona Cuando Era feliz Y no lo sabía Yo no sabía Lo feliz que era Todo lo que a mí Pisis me estaba Proporcionando De todo tipo Porque hasta Económicamente Hablando De todo Mi querido Pisis No se me va No voy a decir No me van a quedar O digo Lo voy a decir Sin peros en la lengua Tú hasta Le mantenías A esta persona Le dabas Todo lo que fuera Se lo dabas A como fuera Dejabas De ponerte El pan en la boca Para dárselo A esa persona Dejabas De hacer tus cosas Para estar Primero Priorizando Las cosas De esa persona Y esa persona Te pagó Muy malamente Ahora No soportará El perderte ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? Te pide que regreses Y no soporta La idea Inclusive De verte con alguien ¿Quién te dijo? Pues ¿Cómo te parece? Así que No te preocupes Que en algún momento Aparecerá alguien Como te lo están diciendo Aquí en tu vida Que encenderá la luz Que otros apagaron Así que No te preocupes Por eso Mi querido Y adorado Pisis Nunca pensó Que te perdería Te ve ahora Diferente Con avances Quiere Regresar Egoísmo Ante todo Sabía lo que tenía Pero no pensó Que lo perdería Se sentía Muy seguro O muy segura Y mira tú Ahora lo que está pasando Así que Ahí te dejo Yo con esa lectura Mi querido Y adorado Pisis Vamos a ver ¿Quién más puede estar aquí? Tauro Virgo Géminis Vamos a sacar más Puede ser Cáncer Géminis Acuario Así que Ahí te dejo Mi querido Y adorado Acuario Perdón Pisis Yo sé Que de verdad Eso te duele Porque tú eres De sensibilidad Mucha sensibilidad Has tenido Bastante Aguante Has tenido Y de verdad Que te costó mucho Soportar esto Pero ya lo estás viendo Viene para ti Lo que te mereces Ahora No te preocupes Que en algún momento Aparecerá Ese alguien En tu vida Que encenderá La luz Que otros apagaron Claro que sí Ahí te estoy dejando Déjame darte aquí Un mensajito De estos Que son mensajitos Para pensar Y dice Si lloras Porque no puedes ver El sol Las lágrimas No te dejarán Ver las estrellas Así que mejor No llores Más bien Deja ver las estrellas Ahí te dejo Con esa lectura Mi querido Y adorado Pisis Un besito Y nos estamos viendo Bye bye